¡Suscríbete al canal! Te ruego que me perdones. Tenía miedo. Pensé que me dejarías y te irías. Leíste lo que escribió. Dijo que te esperaría y te amaría hasta el día de su muerte. Ve a llamar a Rajiv. Y ya no pienses en ese maldito Kamal. No te voy a creer nunca más. Me viste con el corazón roto cuando te cuidaba. Te hice mi prioridad sobre mi felicidad. ¿Cómo pudiste hacerme esto, mamá? Miraste cómo rompí con Rajiv y ahora... Ahora está fuera de mi vida. Me casaré con Kamal. No hagas eso, cariño. Ese idiota te llevará y me dejará sola. No sé cuándo volveré a verte. ¿Por qué, mamá? Puedo hacer lo mismo que Nargesi, visitarte una vez a la semana. ¿Estás feliz? ¿Qué esperabas? Te dije que traerías problemas. Esto no va a suceder. ¡Kares no se casará con Kamal! Hola, con permiso. Entra, Kamal. Ponte cómodo. Los papeles de la boda están listos. Y la semana que viene la celebraremos. ¿No es demasiado pronto, Kamal? No, no es pronto. Tengo 40 años. Y Kares 35. Es hora de casarnos y tener hijos. ¿Qué te parece, Kares? ¿Kares? Sí, mamá. Ya terminé de mueblar la casa. Es grande y tiene piscina. Viajaremos después de la boda a Europa para pasar nuestra luna de miel. Es lo que tengo previsto. Iré a hacer café. Voy a ayudarte. Y tú, Zeina, será mejor que te cuides. No vivas el sueño de vivir con nosotros. Mis parientes invitados son muchos. Siempre visitan mi casa. No quiero que estés entre ellos ahí. No verás a tu hija, ¿entiendes? Eso se ha acabado. ¿Y aceptas casarte con alguien que no te quiere? Y te hará la vida imposible. Si hay una madre llorando por este matrimonio, definitivamente no será la mía, Zeina. Si hay una madre llorando por este matrimonio, Definitivamente no será la mía, Zeina. Dios mío, perdóname. Soy la razón de que mi hija se case con ese bastardo. Soy una mujer mala y egoísta. Y voy a quedarme sola. Él no me dejará ver a mi hija. Oh, Rajiv. Él iba a tratarme como una rey. Y ahora tengo todos estos problemas. Oh, Dios. Por favor, perdóname. Perdóname. Me arrepiento. Me arrepiento de lo que hice. Hola, Rajiv, querido. Soy, soy Zine. Puedes venir cuando quieras, mamá. Eres bienvenida. Por supuesto. Tu lugar te espera. Lamento preguntarte esto, pero ¿aún te queda una casa que esté completamente disponible en Ankara? Y Narges nos mantendrá al día con los resultados. Así que incluso cuando estés lejos, mantendré un ojo en ti. Verte feliz está bien. No quiero nada más en este mundo. Perdóname, hermana. Te quiero, hermana. Cuida de mamá. Siempre estaré a tu lado. Narges, adiós. Adiós. Oh, hija. Rece por nosotros. Que Dios te dé salud. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo. ¿What por eso lo hago? ¿Qué Buen día? ¿Qué Buen día? ¿Qué Buen día? Gracias por ver el video